No muy contento porque hemos trabajado yo creo muy bien. Después de Rube paré un poco, tuve unas semanas de desconexión y el último mes y medio ha sido, vamos, focus total por mi parte. Hace un mes gané la Mayenne, hice yo creo una vuelta a Suiza, el otro día me quedan dos o tres segundos de ganar la crono y hoy, pues joder, muy contento, perdón, y no sé, muy agradecido a todo el equipo, ya te digo, ha hecho un trabajo inmenso, o sea, ayer estuve hablando con Pablo, con el director y me dijo, subraya a los corredores que creas que sean buenos o que sean favoritos y yo lo que hice fue subrayar todo nuestro equipo porque igual no teníamos un corredor como tal, como puede ser Ayuso, como puede ser una errada, que son corredores de quilates, pero teníamos un nivel medio muy bueno yo creo y sabíamos que jugando con ese nivel medio y siendo mayoría en los cortes pues era nuestra opción y podíamos ganar, y así ha sido. Había habido ataques en el paso del club verde y hemos visto que Ayuso se ha quedado en uno, se ha quedado atrás, nos hemos ido Gonzalo y yo para adelante, sabíamos que en la bajada esa, como le diéramos, empezamos a hacer ruleta, pasábamos para adelante y hacíamos hueco, y así ha sido. Entonces, ya te digo, nuestra baza hoy era estar en un grupo cuanto más mejor y como éramos mayoría y hemos ido para adelante. Y bueno, supongo que no lo habrán leído todavía, pero había mucha gente hoy en redes sociales pidiendo a Oyer Lascaro en el Tour de Francia, he visto el rendimiento que ha dado este fin de semana, no sé si tienes algo que decir al respecto. No estaba en, yo no estoy al principio, a día de hoy, en el equipo del Tour. En la vuelta de teoría sí, bueno, no sé si me llevan al Tour voy al Tour, pero, ¿qué quieres que te diga? Había hecho planes para ir a ver la salida y tal, pero bueno, si me llevan, me llevan. No, no tengo, al final, este año quiero hacer una grande, me da igual cuál, pero no sé si estoy preparado para hacer el Tour o no. No está, no sé, tendré que hablar, no. De ahora, de momento, no quiero pensar en el Tour. Me quiero ir a la Vitoria y estar tranquilo un poco.